Julio César Chávez, considerado por muchos como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, ha ofrecido su perspectiva sobre el legado de Saúl Canelo Álvarez. Aunque reconoce que el campeón unificado de los pesos supermedianos está destinado a convertirse en una leyenda, Chávez considera que hay algo importante que le falta a Canelo para ser completamente aceptado por la afición mexicana. En una entrevista con ESPN Knockout, Chávez fue claro en su opinión. Canelo será una leyenda. Él va en camino a ser una leyenda, dijo el exboxeador. No obstante, añadió que para que el pueblo mexicano se le entregue por completo, Canelo necesita una guerra. Esta palabra, en el contexto del boxeo, se refiere a una pelea épica. Una batalla memorable en la que el púgil demuestra su valentía, resistencia y deseo de ganar a toda costa. Es el tipo de pelea que queda grabada en la memoria de los fanáticos y que define a un campeón como un verdadero héroe del ring. Chávez, quien es recordado por sus múltiples guerras dentro del ring como su combate épico contra Meldrick Taylor en 1990, cree que Canelo aún no ha tenido una pelea de esa magnitud. A pesar de todos los logros que Álvarez ha conseguido a lo largo de su carrera, incluyendo títulos en cuatro divisiones diferentes y ser el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Chávez siente que falta ese momento decisivo que conecte emocionalmente con todos los fanáticos. Desafortunadamente, le falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue totalmente, comentó Chávez. La carrera de Canelo ha sido una de las más exitosas en la historia del boxeo mexicano y mundial. Pero, a diferencia de Chávez, su relación con los fanáticos ha sido polarizante, mientras algunos lo consideran el mejor boxeador de su generación y el representante del boxeo mexicano a nivel global. Otros lo critican por la selección de sus rivales o por la percepción de que ha evitado ciertos desafíos en el momento oportuno. Esta división es algo que Chávez señala como un factor importante en la carrera de Álvarez. Desafortunadamente, tiene a un México dividido. A unos que lo quieren, a otros que no lo quieren, expresó Chávez. A diferencia de su propia carrera, donde el país entero lo apoyaba, Chávez observa que la afición hacia Canelo no es unánime. Este fenómeno es algo que él no experimentó durante su tiempo en el ring, donde siempre contó con el respaldo incondicional del público mexicano. Con todo respeto, eso no pasaba conmigo, afirmó el legendario boxeador, quien recuerda cómo el pueblo mexicano siempre estuvo de su lado, incluso en sus derrotas. A lo largo de los años, Chávez ha mantenido un lazo estrecho con los fanáticos, quienes lo ven como una figura casi mítica dentro del deporte. A México siempre lo tuve conmigo y lo sigo teniendo, gracias a Dios, dijo Chávez, quien sigue siendo una figura muy querida y respetada en el país. Su legado va más allá de sus victorias en el ring. Su humildad, sacrificio y corazón lo convirtieron en un ícono para los mexicanos, algo que según él, aún falta en la carrera de Canelo. El primer tricampeón mundial mexicano concluyó sus comentarios resaltando que no sabe exactamente por qué, pero la gente sigue queriéndolo cada vez más, incluso años después de su retiro. Pasan los años, pasan los meses y la gente más me arropa, más me quiere. ¿Por qué? No sé, reflexionó Chávez, mostrando su sorpresa y gratitud por el cariño que ha recibido a lo largo de su vida.